Ok. Esto es súper normal. No tengo idea qué es. Estoy jugando a ciegas, pero se veía prometedor. ¿Por qué? Porque había una vieja en calzones en la portada. Pensé con la cabeza y no con la de arriba. El reconocimiento de voz está constantemente evolucionando. Es un sistema constantemente evolucionando que está siendo mejorado y actualizado regularmente. Puede no siempre funcionar perfectamente. Aquí hay algunos de los comandos y frases que puedes pronunciar. Recuerda que la comunicación puede no siempre ser efectiva. Depende drásticamente de cómo te acerques y el estado en el que estés. Hace vuelta de pronunciar las oraciones en inglés, claro. Lo voy a decir de la verga, a ver si lo detecta. Estoy terrorizado por mi hija, Sofía. Mi hija está valiendo verga. Por favor, ayúdame. Juega. Te ayudo. Empieza tu investigación buscando claves. Qué bonito cantón, ¿eh? Oh, siento una pista muy grande pasando por aquí. Oh, oh, oh. Yo también. Siento la pista, chicos. Yo neta siento una pista muy, muy grande. Oh, oh, es que buena pista. Sí. Hay que ir a Closet a ver si encontramos una pista por ahí. ¿En qué momento esta cosa me va a reconocer mi voz? Creo que sí detecta el micrófono. ¿Hola? 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 ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? Haz algo. ¿Por qué hay sangre ahí? Mueve la cámara para encontrar una pista. Para examinarla, mantenga presionado el botón de zoom. ¿Un poco? ¡A la madre! ¡Qué asco, güey! ¿Por qué? ¿Qué madres pasó aquí, güey? Bueno, vamos a subir, güey. Tenemos que investigar qué es lo que le pasa a la morra. ¡Morra! ¡Hola! Tu papá me pidió que te ayudara. ¿Hola? ¿Dónde está la morra? ¡Ay, qué asco! A massive blood trail. ¿Por qué? A handprint on the laundry machine. ¿No crees, compa? And determine its relevance to the missing person's investigation. ¿No lo vas a agarrar? Tú estás pendejo, güey. Lo que sigue de pendejo. Gringo pendejo. ¿Qué? Blood on the closet board. Hand smudges. Sign of struggle. O... Something more sinister. I need to investigate further and find out what happened here. Aquí hay otra No me digas, pendejo ¿Qué te hizo pensar eso? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien? ¿Es alguien aquí? ¿Hola? No hay nada A ver, creo que tienes que echarle acento a gringo, si no, no lo reconoce ¿Hola? ¿Es alguien ahí? ¿Hola? ¿Puedo escucharme? Se supone que sí me escucha, ¿no? ¿Hola? ¿Es alguien ahí? ¿Hola? ¿Es alguien ahí? ¿Hola? ¿Quién está ahí? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vejecinol Visevirán Mexilocam ¿Es alguien ahí? ¿Es alguien aquí? ¿Es alguien aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Gracias? ¿Puedo apoyar a la derecha? ¡Luva a la derecha! ¡Nos haces un mail! ¡Charlope! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Masato Sakamoto! ¡Absolviendo lo que mencioné! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ...y funciona mejor cuando las luces están en la sala específica donde quieres usar la cámara. Ok. Beleza cuando revisas el video. Es esencial para no perder los detalles. Espero que esta información te ayudara a buscar a Sofía. Si encuentras algo, no importa lo que no es tan significante, déjame saber de pronto. Estoy esperando a ti para traer mi hija de vuelta a mi seguro y sonido. Gracias por tu deducción, Wyatt. Gracias por tu deducción, Wyatt. Sí, presione el botón de acción para mover la cámara. Ok. ¡Eh! ¡Ahí estoy! No hay nada. Uh... ¡Heló! ¡Hola! Kamsamida Moshi Moshi Ni Hao Pues le estaba apuntando a esto ¿Es alguien aquí? ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? ¿Hola? ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Qué pedo? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Reconocimiento de voz ha sido desbloqueado Ahora puedes intentar comunicarte ¿Is anyone here? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? sea tu nombre, venga nosotros ahí estoy ahí estoy o sea, si hay unos ruidos, ¿qué pasó, güey? you find, ¿qué? ¿qué dice ahí? you find, y tú encuentras a ver, espera, ¿qué? voy a ir ahí ¿qué pasó? ¿is alguien aquí? sí ¿qué pasó? ¿en la televisión responde o soy yo? ¿la televisión responde? ¿qué ha pasado? ¿desapointment? ¿estás amigable? ah, eso es un sí, a huevo ¿dónde estás? ¿tú vas a limpiar eso, eh? ¿cómo sé cuál es el corredor, güey? no, ah, no, no, no no, 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 no ooooh oye esto es muy creepy y todo lo que quieras pero estas manchas quien las va a limpiar tuyo ¿lo apago? ¿te apago la luz? la tele contesto mira a través de las camaras gracias por el redazo you find email pero ma ma uno ma apaga la luz cuando me veas en la camara oh 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 gracias thank you ah no me la prendio entonces apago esto tambien ok apago esta y ahora a ver que hay aqui wey oh 2RK show yourself por que no hola ¿quieres bailar? yo tambien puedo bailar tienes buen flow que buen flow tienes mija ah 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 ¡Ah! Ay, pinche matando a pendejo De todos modos, bailas bien culero No es cierto, bailas hermoso No es cierto No es cierto, bailas hermoso No es cierto, bailas hermoso No, que no sabía español A ver qué hay acá Hola, chicos ¿2009? Mark 2009 Entonces ¿Y la contraseña? Ok, gracias, fantasma Mark 2009 Es la contraseña Juega Ahora encuentra contraseña ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme a mí? Guay ¿Por qué? Guay derrito ¿La apago esta? S 1S Ok, juega 1S Va, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Háblame Help me Help me Hola Voy Voy Voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Voy, voy Ya voy ya voy, no me apures, no me apures, no me apures, ya voy 5T? SW SW SW, no sé qué, no sé qué T ¿Quién es? ¿Hola? ¿Eres tú? ¿Hola? ¿Hola? ¿Y qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Hola? ¿P? Ah, no. ¿6P? SW, no sé qué, no sé qué. TP. SW, no sé qué, no sé qué. SW, no sé qué, no sé qué, TP. O será Sweet Pea, de cariñito. Creo que es Sweet Pea. Ya sé cuál es, güey. Ya sé cuál es la contraseña. ¿Qué? Sweet Pea. ¿No? ¿No? ¿No es Sweet Pea? ¿Qué? What the fuck? SW, E, no sé qué, TP. Jota. SW, E, no sé qué, TP. Jota. No es una palabra. No es una palabra, güey. ¿Hola? Para atrás es más pendejo. Me la pelas. Oh, no. No, no, no voy a ver atrás. Ay, no, ya, 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 ya. Vete a la verga, vete a la verga, ya, vete a la verga. ¡Ya, ya, 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 ya me vale madre, ya estás muerta, ya! ¡Cállate, fantasma pendejo! ¡Cállate, fantasma idiota! Ahí está ¿Dónde está? ¿Acá? Si es suite, cabrón ¡Puta madre! Suite T-P-J-K No, qué presión, ¿eh? ¿Qué? Suite Ah, no P-J-K Ahí está Rachel Maine Es muy bueno conocerte A ti también ¿Qué es esto? Hola Rachel Estoy muy feliz De haberte conocido Es una Súper aventura Cool ¿Qué es esto? Chloe James Hola Chloe Solo quiero decir Que realmente me gustan Las selfies que me mandaste Te ves Asombrosa en todas ellas Oh, gracias Me alegra Aparte de admirar Tus selfies También me gusta El básquetbol Con mis amigos Y también me gusta Probar cosas nuevas En la cocina Aquí está mi número Mándame un mensaje Cuando puedas ver El vato Cuánto gusto Que tú también tengas 14 Hola Mark Hola Mark Hola Marta Te recuerdo ¿Cómo te va? Me va muy bien Gracias No puedo creer Que los dos Tengamos 14 Y eso me hizo ¿Sabes qué sería Más asombroso Si vinieras a mi casa El siguiente sábado En la tarde Podríamos hacer Un mini Sci-Fi Un club De mid-sci-fi Y libros de fantasía Jugar algunos videojuegos Y Fuck ¿Cuál es tu dirección De nuevo? Sofía Sakamoto Hola Mark ¿Cómo va tu día? Hola Sofía Mi día va bien Gracias Sofía De verdad es muy dulce De tu De tu parte decirlo Estoy disfrutando Mucho conocerte Tienes un gran sentido Del humor Y un corazón Muy tierno Ay Qué asco El vato es un pedo Ver El vato las mataba Sakamoto Masato Es un pedófilo el güey El vato es un pedo Is anyone here Is anyone here No Can you help me Can you help me Can you help me Can you help me Ok Ok Oh, fuck, fuck Oh, fuck En el desolado y escalofriante departamento El cuerpo frío del detective Wyatt Lay Del detective Wyatt Permanece sin vida El investigador veterano fue Silenciado sin misericordia Por siempre callado por el mismo hombre Al que se había acercado El señor Sakamoto Fucking hell, nos morimos La horrible verdad era clara El señor Sakamoto, el padre de Sofía Había sido el perpetrador detrás de la desaparición de su hija Y la perdición de otras chicas inocentes Pero la revelación vino muy tarde El descubrimiento de Wyatt Fue cortado en breve por un brutal final Cuando su cuerpo fue encontrado en la escena del crimen El alguna vez vivo de apartamento Ahora estaba lleno de silencio El señor Sakamoto no estaba en donde verse A la madre A la madre, güey A su madre Lo peor es que Creo que sí será un caso real, güey Porque sí he escuchado de cosas muy jodidas de los japoneses Pero neta Muy, muy, muy jodidas De los japoneses, güey Me recuerda un caso que me encontré No sé cómo se llama Pero sí pasó de verdad Pero es que Sí hay casos de japoneses Muy densos A la verga Pues bueno Chicos de YouTube Yo los veo en otro video Chicos aquí del stream Despídanse Díganle adiós a los de YouTube Hasta aquí voy a parar de grabar Díganle adiós a los de YouTube Y díganles que no sean pendejos Y se vengan para acá para Twitch Para verlos en vivos Que si quieren Toda la Toda la Experiencia del juego Que se vengan a los juegos de terror, güey Bueno, adiós YouTube Los veo en otro video Bye Bye